Hola maestros y contratistas de Colombia, ¿cómo están? Estas son las noticias de la semana patrocinadas por Amigos de Argos. Primera noticia, ya está en sus manos nuestra edición número 58 en la que contamos la historia de David Hoyos, un maestro que trabajó en el túnel de la línea y nos contó su historia que es muy reveladora, así que para los que ya la tienen en sus manos, devórese de esa historia porque es muy interesante y compártanla con sus colegas. Los que no la reciben de manera física, les recuerdo que lo pueden solicitar a la línea WhatsApp Maestro 318-508-3327 y les podrá llegar de manera digital el próximo mes. No se la pierdan. Segunda noticia, Camacol lanza la estrategia Reconstruimos con Usted, en la que a través de sus 19 regionales movilizan recursos para la reconstrucción de las regiones afectadas en la ola invernal que azotó nuestro país. Para saber más de esto, ingresen a la página web de Camacol y allí encuentran un banner en el que sale la campaña numeral Reconstruimos con Usted y podrán acceder a todos los requerimientos para participar y apoyar con la reconstrucción de los afectados. Tercera noticia, Zodimac y la Red Nacional de Mujeres se unen para luchar contra la violencia hacia la mujer. Están invitando a descargar la aplicación Ellas. En esta aplicación podremos encontrar cómo actuar ante estas situaciones de maltrato a la mujer y además dónde acudir. Esta aplicación la invitan a descargar porque funciona tanto para Android como iOS. Encontrarán un botón de pánico, las líneas de emergencia y de orientación y guías referentes a las diferentes situaciones en las que una mujer se puede ver expuesta. Esto se enmarca en la campaña que el morado está en tu casa y no en tu piel, promovida también por la compañía Zodimac para darle frente a este flagelo que lleva años azotando a la mujer colombiana. Cuarta noticia, el sector constructor sigue recuperando empleos. El DANE reportó en octubre una ocupación de 1.419.714 personas en el sector. Eso representa alrededor de 36.700 nuevos empleos. Eso quiere decir que este sector de la construcción sigue dinamizando la economía, ayudando a que tengamos un excelente cierre de año para todas las familias colombianas y sobre todo las de nuestros amigos de la construcción. La cifra de personas ocupadas llegó a 21.3 millones de personas, de las cuales 6.9% trabajan en nuestro sector. Quinta noticia, Eternit extiende ayudas a los damnificados por el huracán Iota en San Andrés. A través del Ministerio de Vivienda, la compañía está llevando soluciones habitacionales que brinden seguridad y confianza a todos los damnificados. Así que la isla ya está recibiendo apoyos de múltiples partes y el sector constructor no se queda atrás. Sexta noticia, la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia mostró la recuperación gradual del sector inmobiliario. Resulta que en este último trimestre se evidenció un crecimiento del 15% en la venta de vivienda usada. Y esta cifra es muy alentadora porque el trimestre pasado se dio una caída del 75%. Entonces esperemos que así, como lo vemos en Camacol, una recuperación de la vivienda nueva, esta tendencia que está mostrando la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia sea un indicador común para todo el país y sigamos la recuperación económica. Séptima y última noticia, amigos maestros y contratistas de Colombia. Están más que invitados este sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde en un Facebook Live para la fiesta de aguinaldos de Amigos de Argos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un show humorístico a cargo de Chepe el Maestro y Clarita Pulido que nos harán reír a través de las expresiones, refranes y todas estas frases que en diferentes partes del país manejamos en el Gremio de la Construcción. Vamos a tener a las 6 y 40 un sorteo en vivo de aguinaldos para todos los amigos maestros. Vamos a tener 8 bonos en efectivo de 300 mil pesos que se entregarán a través de la red de pagos Valoto, 4 bicicletas, 10 pares de tenis Nike, 8 muebles para al hogar y para conocer la mecánica de todos los términos y condiciones deben ingresar a colombia.argos.co.com.aguinaldos-2020 Así que los esperamos este sábado. Lo recuerden a las 6 de la tarde en Amigos de Argos a través de Facebook Live. Bueno maestros y contratistas de Colombia, esas fueron las noticias de la semana para nuestro sector, el sector de la construcción. Los invito a que nos sigan en redes sociales como arroba a la obra maestros. Recuerden escribirle a Josefa, la que lo ayuda y lo aconseja, al WhatsApp maestro 318-508-3327 para que se suscriban al servicio de noticias vía WhatsApp. Que reciben aparte de las noticias, invitaciones a eventos, descuentos especiales, sorpresas, regalos y si ustedes nos lo permiten, podemos entregar en su casa el periódico en la versión impresa como es esta edición 58 que ya muchos deben tener en su casa y estamos próximos a circular la edición 59. Así que ahí está Josefa, pendiente de sus mensajes para inscribirlos. Un abrazo desde la distancia y recuerden que mi mejor obra es prevenir.